Sabemos que usted está con nosotros, pero la gente que está atrás de usted a lo mejor está actuando mal. Solo queremos una respuesta, justamente nuestro apoyo y una explicación, no es decir ya estás fuera. ¿Ok? Le enviamos saludos y esperamos una pronta respuesta. Y somos las mismas que le echábamos porros para que ganara. San Valentín estuvo presente y nunca lo dejamos solo. ¿Cuántos trabajadores están padeciendo este problema? De San Valentín somos cinco. ¿Pero en totalidad? En totalidad somos 43. Y varios zonales también que fueron dados de bajo. Inclusivamente también, tanto promotoras como auxiliares o adjuntos como se les llama. Y los zonales que también fueron dados de bajo, son varios. ¿Ustedes trabajaban, cuál era el desempeño? ¿Qué hacían? Bueno, nosotros nada más nos dedicábamos, bueno, nuestro trabajo era generar los apoyos. Que nos llegaban de parte del gobierno del estado. Ese era nuestro trabajo. Como opinar con auxiliados, las despensas, apoyos a personas con discapacidad. Todo en nombre del señor gobernador. Medicamentos. Gracias. Gracias. Gracias.